¡Ah! ¡Mirad a quién tenemos aquí! ¡El Team Rocket! ¡Bien, niñata! ¡Dame ahora mismo ese Poliwag! ¡Poliwag no se quiere ir con vosotros! ¡Dánoslo! ¡Ni hablar! ¡Mirad a quién tenemos! ¡Big Tribble, hoja afilada! ¡Ahora buceo! ¡Goldín, deténlo con tu ataque, Cornada! ¡Ahora lanza tu ataque, Furia, Goldín! ¡Big Tribble, vuelve! ¡Buen trabajo, Goldín! ¡Ahora el Team Rocket sabe por qué los Pokémon de agua son mis favoritos! ¡Es que no sabes enseñar a Big Tribble a combatir! ¡Parecía un saco de boxear! ¡Tendré que esforzarme! ¡Siguiente! ¡Te elijo a ti! ¡Wi-Fing! ¡Te elijo a ti, Stardew! ¡Wi-Fing! ¡Ataque placaje! ¡Ataque evolución! ¡Stardew, ataque doble fino! ¡Has estado super, Stardew! ¡Ahora tendrás que enfrentarte a mí! ¡Stardew, vuelve! ¡Y adelante, Saita! ¡Saita! ¡Vas a probar mi ataque arañado! ¡Que te duela la cabeza, que te duela un montonazo! ¡Ataque confusión, Saita! ¿Ves lo que pasa cuando usas tu jaqueca? ¡Saita!